Estimados estudiantes, bienvenidos a la asignatura Nivelación de Ofimática. La asignatura está compuesta por cuatro sesiones de aprendizaje, con una duración de ocho horas lectivas, donde contarás con actividades de autoaprendizaje para explorar y fortalecer tus conocimientos adquiridos de manera autónoma. La asignatura de Ofimática es de carácter teórico práctico. A través de ella, el estudiante pondrá en práctica las diferentes herramientas informáticas que le servirán para desenvolverse correctamente en su formación académica y profesional, como el desarrollo de habilidades en el manejo del aula virtual, presentación de tareas y documentos y el uso de inteligencia artificial. Al finalizar la asignatura serás capaz de utilizar las herramientas ofimáticas de Google de manera eficiente y eficaz para crear documentos y presentaciones de calidad profesional. Adquiriendo habilidades en el manejo del aula virtual y el uso de inteligencia artificial como asistente personal que te ayudarán con la corrección gramatical y ortográfica. Los temas a desarrollar en cada sesión son Sesión 1. Aula virtual Sesión 2. Asistente personal, inteligencia artificial Sesión 3. Presentaciones de Google Sesión 4. Documentos de Google En el desarrollo de la asignatura se empleará una metodología activa que promueva tu aprendizaje autónomo. Para desarrollar cada actividad de aprendizaje, deberás utilizar, revisar e interactuar con los recursos educativos dispuestos para ello, tales como lecturas, videos, presentaciones interactivas y autoevaluaciones, que te permitirán medir tu avance en el curso. La evaluación es permanente y verifica el logro del resultado de aprendizaje y contenidos de la asignatura. La escala de calificación es de 0 a 20. La nota mínima aprobatoria es de 11. Tendrás que desarrollar cuatro autoevaluaciones, siendo la distribución de los pesos, por cada autoevaluación, la siguiente. Autoevaluación 1 tiene un peso de 25%. Autoevaluación 2 tiene un peso de 25%. Autoevaluación 3 tiene un peso de 25%. Autoevaluación 4 tiene un peso de 25%. En la asignatura cuentas con materiales propuestos que te ayudarán a lograr las competencias esperadas. No te olvides de revisarlo. ADOVACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACUALUACU